Nos hemos metido en una maldita casa, pero real que es una maldita casa sobre rueda Y bueno Maximo Squad, hoy es un video bastante pero que bastante triste Y a la vez no tenemos ni idea que es lo que va a pasar en este video Donde vamos a dormir y que es lo que vamos a hacer Porque hoy es el último video de la Maximo House Como sabéis en el vlog de ayer básicamente pasó un maldito terremoto por nuestro pueblo Y destrozó absolutamente toda la maldita Maximo House ¿Y por qué estoy diciendo que es el último video de esta casa? Es porque básicamente ayer un juez certificado de la policía nos mandó una carta De que hoy teníamos que abandonar nuestra casa porque había peligro de derrumbe Me ha echado de menos esta casa de harta Sobre todo los buenos momentos que hemos pasado en absolutamente todas las habitaciones Como veis no hemos recogido absolutamente nada ¿Cómo está la habitación? Mira fijaos todo tirado por el suelo Increíbles momentos hemos pasado en esta habitación Selti pidiéndole salir a Ari discutiendo todo el día con Martina También cuando Martina y Ari eran amigas cuando jugaban por aquí Cuando hicimos aquel reto de las botellas y todo con Ari y Martina para que volvieran a ser amigas Toda la transformación del Maxi calendario de adviento que fue impresionante durante los 30 días de diciembre Aquí celebramos las Maximo Campanadas, el directo más grande de absolutamente todo el año Y donde pasamos del 2022 al 2023 Sí, donde también me tiraste pastel a la cara que le he hecho aquí, sí Por aquí aún quedan restos seguro de pastel, queda chocolate por aquí Toda esta habitación ha significado mucho, sobre todo cuando pusimos justamente el lobo por aquí Pero deciros que ya no vamos a volver a esta habitación, ya no van a pasar más cosas en esta habitación La maldita famosa Gaming Maximo Squad Aquí también ocurrieron muchísimas, pero que muchísimas de las cosas más memorables de todo el canal La máquina de gancho que justamente vino a esta casa y que tantos buenos recuerdos nos trajeron Cuando yo sorprendí a Martina después de absolutamente toda la liada de la desaparición Un abrazo súper reconciliador y ella llorando Y bueno, más que nada todas las horas que hemos pasado justamente, no sé, ya es en conjunto la habitación Y aquí, pues, es donde sacaste tu primer libro Mi primer libro Esta habitación lo presentaste El segundo libro y también el tercer libro que estará yo que sé justamente por ahí tirado La verdad es que da muchísima pena, pero es hora de despedirse de todo esto También Maximo Squad, la caseta del calvo Bueno, estas son cosas del terremoto que justamente pasó ayer La famosa caseta del calvo Tantas cosas que hemos vivido con el calvo Ahora mismo está encerrado en la maldita presión por secuestrar a mi maldita hija O a lo mejor no la ha secuestrado No, no tengo ni idea Sí, sí que la ha secuestrado Seguro Y no vamos a entrar al tema porque, vamos, me pongo muy nervioso Pero básicamente esta casa ya también ha revolucionado absolutamente todas las redes sociales De que aquí vivía el maldito calvo O sea, aquí dentro cuando nos mudamos a esta casa los primeros días Descubrimos todo esto ¿Vamos a ir sin ver lo que hay dentro? Sí, la cara Le reventamos entera con dinamita Sí, 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 por favor, por favor, por favor Es que la cara no podemos hacer eso porque nos echan de la casa a las 5 Y como veis son las 4 y 40 Así que no nos daría Tenemos que recoger todo, buscar un sitio para dormir Madre mía Yo creo que dormir no vamos a dormir Maximus Squad, esto de verdad que me parte todo el corazón Pero es la dura realidad Y que nos tenemos que ir de esta casa por y para siempre Y bueno, es hora de irnos, mirar toda esta habitación Que está reventada, 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 reventada Por absolutamente todos lados Pero qué más decir, Maximus Squad Quizás es la última vez que vamos a cerrar esta puerta Así que chicos, pasar Y creo que no debería cerrar yo Porque justamente aquí está el logo Absolutamente todas las cosas bonitas que hemos pasado aquí Se van a quedar aquí No tenemos ni idea ni de dónde está Niari Ni de dónde está Martina Pero chicos, es la última vez que cerramos esta puerta Todos los recuerdos se quedan aquí Madre mía, todos los recuerdos que hay aquí dentro Todo lo he vivido He vivido uno de los mejores momentos de mi vida Así que, adiós, Maximus Bueno, dejar estos recuerdos aquí Pues va a ser súper duro Pero nada, buscar otras maneras de estar todos juntos Y a ver qué hacemos Creo que absolutamente todo el mundo recordará Para absolutamente todas las liadas Las locuras, las cosas épicas Y absolutamente todos los proyectos que se han hecho dentro de aquí Pero bueno, Maximus House, te echaremos muchísimo de menos Y espero que algún día podamos volver Pero de momento, todos nuestros recuerdos se quedan aquí Por y para siempre Y ahora chicos, la cosa más importante Y es, ¿dónde básicamente vamos a dormir hoy? Yo buscaría algún vecino que sea buena gente Picar y decir si nos podemos quedar Los vecinos nos obvias Los vecinos detrás de un maldito terremoto Nos van a decir, no, pasar a nuestra casa A los locos de los que hay todos los youtubers Tú llevas el dinero encima porque yo no llevo nada Yo llevo el teléfono y ya está Ya vamos a poner nuestras cosas si nos dejan algún que otro día Naka, ¿alguna idea? Estoy sin palabras, tío Yo había pensado en pasar la noche No lo sé Pero aquí la cosa clara Es que tenemos que encontrar a Martina Y creo que sé dónde va a estar Martina Porque siempre se va al maldito Mismo sitio Como ya sabes, Maximus Squad Ayer Martina y Frana desaparecieron totalmente de casa Y no tenemos ni idea de dónde están Así que, misión número uno, chicos Tenemos que encontrar tanto a Martina, tanto a Frana Misión número dos Como no tenemos ni un maldito euro Ni un maldito centavo Tenemos que encontrar un sitio para dormir Porque es que si nos han quitado la maldita casa Ya me diréis vosotros dónde vamos a dormir No lo sé Pues debajo de un puente, como digo yo Pero es que a mí no me apetece básicamente dormir otra vez debajo de un puente Como ya sabéis, hace unos meses Cuando también nos avisaron de un peligro de derrumbe Dormimos todo el mundo debajo de un puente Pero es que a mí no me hace ni maldita gracia dormir debajo de un puente otra vez ¿Sabéis? Ya, pero si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Nos colamos en una casa Y esta vez no traemos ni comida Es que todo mal Sí, sí, la verdad es que Máximo Squad Estamos en una situación bastante, pero bastante crítica Suscribiros al canal de Los Pedazos Ahora que estaros muy programados Atentos todos los días A los 8.40 porque hay blog diario Ahora mismo tenemos los dos objetivos más importantes de nuestra maldita vida Encontrar a mi maldita hermana Y encontrar un sitio para dormir Para que ella esté a salvo Porque como vuelva a venir el tío este loco de la cabeza Que vino el otro día Queriendo dormir con Martina La verdad es que no me hace ni maldita gracia Así que chicos Seguidme todos Y tú Nacal ponte aquí también Porque es que somos un maldito grupo ¿Sí o no? Somos un maldito grupo Todos o no ¡Eh! 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 ¿Somos un maldito grupo o no? Todo el mundo estamos ¿Somos un maldito grupo o no? Nos acabamos de quedar sin casa, tío Estamos haciendo gilipas No, no estamos haciendo gilipas Estamos todo el mundo haciendo una maldita piña Y eso es lo que somos La Máximo Squad La familia más inseparable La familia que siempre lucha por sus malditos sueños Están dentro o fuera, Nacal Claro que estoy dentro, pero... Máximo Squad ¡Un, dos, tres, uno! Vamos a ir a buscar un maldito sitio Y vamos a solucionar absolutamente todo Este asunto loco de la cabeza ¿Y si nos subimos en un maldito tren? ¿Qué dices? ¿Y dónde vamos ahí? Sí, nos vamos por ahí ¡Hola amigos! ¡Hola! 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 Nos fuimos al tren y ya está ¿Por qué vamos a perder? Nos fuimos al tren ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¡Hola! Nos vamos por ahí, tío Y nos vamos por ahí, yo que sé, tío ¿Y dónde? Si nos metemos dentro de este camión ¡Hostias, hombre! Si este camión va a estar en un maldito ¿Este camión? Señor, llévanos ¿Este camión estaría? Mira, mira Esto básicamente porque está llevando todas las cosas del terremoto Pero, oye, ¿podríamos dormir aquí perfectamente? Todos ahí a bordo, ¿no? Sí, duerma ahí entre los ladrillos y los escombros, ¿no? ¡Arta, qué buena idea! ¡Me ya se ha herido! Joder, tío Miren, es que incluso el ayuntamiento está cerrado ¿Qué hacemos? Yo no lo sé Vamos a caminar más por allí ¿Podemos ir al puerto? Pero empieza a hacer frío Como aquí no hay un puerto tampoco gigantesco ¡Oh! A lo mejor hay barquitos Y podemos coger los barquitos Y podemos irnos a cualquier otro lado Vale, vale Me estoy haciendo aquí una paranoia de la vida Pero vamos a ir al puerto Y vamos a ver lo que hay ahí Porque esto se pone muy interesante ¿Y veis justamente eso de allá al fondo? Por ahí suele estar Martina cuando se enfada ¡Mirad chicos! ¡Hay un montón de barcos! ¡Hay un montón de barcos chicos! ¡Mirad! ¡Un montón de cosas! ¡Un montón de cosas! ¿Alguien quiere una bandarina chicos? No, yo no No, yo no No, yo no Yo tomo una bandarina Hombre, algo de comer podemos utilizar ¿no? Listo que el zapato ese te falta ¿no? ¡Toma! ¡No! 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 Bueno chicos Aquí hay un montón de barcos y de cosas Mira Marta Es que es real que en realidad nos podríamos meter en algún barcito de estos ¿no chicos? Sí y encima nos podemos tapar con esto Pero hay un problema El barco para que funcione ¿qué necesita? ¡Agua! No, ¿qué necesita? Eh, vela Una vela Y ves alguna vela Están todas guardadas Pues da igual que estén todas guardadas Pero no queremos ninguna vela No queremos ninguna vela Si lo único que queremos es pasar la noche Buah, es que hace un frío del carajo ¿eh? Hola, mira, está mucho frío ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí dentro? Vale, vamos a ver lo que hay ahí dentro Anda, anda Hay como una selva ¿eh? A ver Nos metemos por ahí A lo mejor ahí hay algo ¿eh? ¡Lol, ol, ol! Vamos para abajo, vamos para abajo chavales Esto es barro congelado ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Te imaginas que aquí vive alguien? Claro, se puede vivir aquí Estras, puede vivir mucha gente aquí Buah Esto es enorme, bro Buah Real que esto parece en lianas de Río de la Juma Ay, qué peste hace Oh, oh, qué asco Una carta es tirado a un pedo, tío Huele a becario, tío Bueno, chicos, va Dejad de pirar Y si vamos a ir para dentro A ver lo que hay Hola, ¿hay alguien aquí? Oh, creo que estos son las malditas alcantarillas Sí, son las aguas de ciudades Está lleno de caca Caca Y más caca, chicos Dios, qué asquerosidad, tío Oh, qué asco, tío Pero bueno, Maxi, buscad Aquí la pregunta seria De todo esto es ¿Qué pasa si nos quedamos a dormir justamente? Boah, qué asco Pero bueno Este sería buen lugar, ¿eh? Para quedarse a dormir Sí, buenísimo Sí Hombre, a ver, fuera broma Yo creo que mejor que a la interperie Fuera está A ver, frío no hace Frío no hace A ver, huele un poco mal Pero bueno, chicos Una cosa lo quita a la otra ¿Qué habrá ahí justamente? Te pueden morder Si cojo la rara Si cojo la rara Me la reviento Bro, cada vez huele más fuerte Oh, qué asco Es que mirad, tío Oh, no, no ¿Qué habrá ahí, tío? O sea, os imagináis que de aquí Sale un monstruo o algo, chicos Qué asco de que la rara Qué asco, bro Que tengo miedo a las dañas Yo creo que no pone idea Estar aquí, ¿eh? Mira, aquí hay un montón de agua Y creo que está Caliendo absolutamente de la rara ¡Uy, yo! ¡Eh! Vale, ¿alguien ha lanzado esto? No No, 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 no No, 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 no Pero vamos a ver lo que hay ahí A ver Dios, Dios Es que asquerosidad, por Dios Mira ¿Nos quedamos aquí? Sí, te quedas tú Yo aquí no me quedo Esta agua está putrefacta Y segundo Hay arañas Tercero Hay ratas con rabia Cuarto Que no me voy a quedar Me voy a decir Sí, 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 sí A mí me ha convencido, la verdad Bueno, Máximo Squad Pues mira La primera opción Era dormir en una maldita alcantarilla Yo, en serio Yo me he hecho dormir aquí Si viene alguien Algún monstruo por ahí Pues mira No pasa nada Pero mirad Ahí los chavales Súper me han cagado Pero bueno Si ellos no quieren dormir En una maldita alcantarilla Pues es su maldito problema A ver Tampoco creo que Martina Le gustaría meterse aquí Así que sí que es verdad Que a lo mejor ha sido Un pensamiento un poco estúpido Un poco tonto mío Pero bueno No pasa nada Hoy tenemos que encontrar a Martina Y un sitio para dormir Así que sigamos a la búsqueda Y vamos a ir Donde yo creo que está Martina Porque Martina Ha tenido que dormir En la calle Y en por cien Porque si no No tiene sentido Chicos que aquí Creo que estamos Mira Veo a Martina ahí en la piedra ¿Cómo va a estar Martina aquí? Arda Yo conozco a mi hermano Y sé que va a estar aquí Claro En el hueco aquí Pasando frío Tonto Que eres tonto Tonto Mira si no puedes ni subir Tonto Y que bro Yo haré lo que haga falta Por mi maldita hermana Que es lo que no entiendes Mira anda Y callaros tío Somos un maldito grupo Somos un maldito equipo Mira el máximo squat Aquí viene Martina Siempre Que se raya Porque el otro día Por ejemplo Suspecé un examen de matemáticas Y pues la verdad Es que la encontré Justamente ahí Pero bueno Tiene que estar Por algún lado De esto Estoy seguro Que si hombre Que va a estar por aquí Tío Confiar en mi Lo que va a pasar Es que nos vamos a romper Una pierna Confiar en mi macho En el caso No olvides Suscribiros al canal Que es total Perfecto Totalmente Hostia Se acaba de mover la roca Totalmente gratis Para absolutamente Todas las locuras Que están pasando Porque la verdad Es que es una auténtica Hida de olla Todo lo que está pasando Nos han echado de la casa No sabemos dónde dormir No sabemos dónde está Mi maldita hermana Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Todas las locuras Todos los días A las 8 y 40 Diariamente Sin fallar Ni un solo día Aventuras super mega Ultra épicas Nuevas Aquí nunca en la vida Os vais a borrar Así que suscribiros Que es totalmente gratis Vamos a por esos 4 millones de suscriptores Acordaros que tenemos El primero El segundo Y el tercer libro En los 3 primeros tops de Amazon Y absolutamente Todas las librerías disponibles Habéis reventado el libro De Arta contra el alien máximo O sea Lo habéis reventado Ya prácticamente no quedan Ningún tipo de librerías Así que ir corriendo A la más cercana de vuestra casa Pedirselo a vuestros padres Porque estoy seguro Que os lo van a comprar Y también no olvidéis Que siempre 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 Estamos con ArtaModa.com Lo tenéis en la primera línea De descripción Que es la ropa más chula Y más guay Sobre todo para este tiempo Así que está en la primera línea Escripción Decírselo a vuestros padres Porque estoy segurísimo Que vais a poder conseguir Unas Si os dais prisa Porque si no Se va 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 Todo Porque es muy Pero que muy exclusivo Martina 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 salve Debajo de la ropa Martina estás por ahí Martina No hay nada tío ¿No ves? Yo tengo una idea Está haciendo submarinismo Martina Claro Eso es Puede estar debajo del mar No voy a estar debajo del mar Becario Cállate Pues es que aquí no está Es una ironía Ya veo que no está aquí Martina Dios mío del amor hermoso Pero no se ha hablado con ella En ningún momento No se ha hablado tío Es que no me coge El maldito teléfono Yo me tiro Normal que no te lo coja tío Ah os vais Si Os vais todo Hace mucho frío Y aquí no está Pero os vais todos por la cara No puedo más yo ya En serio me vais a dejar aquí abandonado No sé dónde dormir No sé dónde está Martina Primero dormir Ah muy bien Primero dormir Y después buscar a mi hermana Muy bien naca Pues su hermana tiene móvil Y cuando quiera Vendrá o llamará Sabe dónde estamos Ha escapado porque ha querido Y será por algo A lo mejor es porque no la quieres Ay Lo 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 Pero mirad Ahí están mis amigos Yéndose muy pero que muy bien Maximusquad Me alegro mucho De que mis amigos Me estén apoyando En esta situación Pero bueno Vamos a encontrar una nueva casa O lo que sea Para pasar la noche Y vamos a ser súper mega Ultra felices Y si nos quedamos justamente aquí Tío en el parque Sí mira Yo me piro el columpio No para dormir Mira Esto es una ruina bro A ver Nos quedamos aquí aquí Dormiendo tranquila Pero y si llueve Que es que hace un día De que va a llover tremendamente Yo solo te digo una cosa La cadena esa no suena muy bien Esto no es un buen sitio Encima no tiene techo Tío Está bien Parar 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 Yo salto de aquí Os lo prometo que yo salto de aquí Salta hombre salta Salta Voy a aterrizaje Eh mirar Podemos dormir ahí debajo Hola es una vaca Blanca Mira si somos nosotros Mira Hola Hola si que guapo Hola que guapo Eh pues aquí Chicos va Dejadlo de hacer el tonto Tío Tío parecen dos niños en un parque Tío Venid Chicos Tengo una idea Si nos vamos a una montaña o lo que sea Hola es verdad la montaña y cabañas para que los alpinistas se refugien es perfecto Es verdad Encima ponen siempre comida, mantas Vamos a la montaña Si que es verdad O sea hay una montaña justamente ahí O sea detrás de esta montaña O sea que vamos a tardar bastantes horas Detrás justamente hay una montaña bastante alta Así que equipo Vamos a la montaña Vamos a la montaña Tanto tiempo Pero ya se ha hecho de noche Hemos hecho alguna que otra parada Pero básicamente acabamos de llegar a otro pueblo En el cual sabemos que hay como casas gigantescas Y cosas así Si hay de todo tío Pero bueno Tenemos que encontrarles un sitio para mirarte tío Me encuentro mal Me duelen las piernas Chico Hola Vale Vale ¿Qué es eso? Parece ser una maldita cabaña Si, si, si Algo abandrado Es justo lo que necesitamos Silencio que esto no sabemos ni lo que es Vale Esto parece como una construcción super extra Hola, hola Hola Vale Chicos Creo que aquí hay gente igual que nosotros Que busca este refugio Así que a lo mejor tendremos que pelear contra ellos Hola Harta, harta No te acerques No, no, no Alta tensión Peligro de muerte Bueno, pues si me muero ya no tengo que buscar refugio ¿Sabes? Sí Que muy bien, ¿no? Te quedas ahí enganchado O sea, por mí Muy importante chicos Que no os acerquéis a ningún panel Que ponga alta tensión Ni nada de eso Porque literalmente os podéis quedar ahí enganchados de la corriente Es muy, pero muy peligroso Pero ahí, ¿qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una caravana ¡Uto caravana! Hola Pero aquí está muy grande Seguro Es una caravana Porque aquí debe haber un parking de caravana Claro Mira, esto es enorme, tío Vamos a ver Como una pantalla ¿No? Hola A lo mejor una caravana Es de las personas del impulsión Te aseguro que intenta abrir Esta no se abre No va a ser como en las películas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a abrir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, a ver, becario Pero mira, se puede ver, genio ¿Qué es eso? ¿Qué te gustaría que fueran a tu casa Y abrieran la puerta así como así? Que no sé eso Pero quiero dormir Necesito vomitar Necesito un baño No voy a vomitar aquí delante de todos Me estoy mareando muchísimo Oh, pobre becario Vale, tío Hay que entrar, harta Porque ahora se encuentran fatal Bro, ¿qué prefieres? Dormir en la calle Que becario se muera, tío No es nuestra casa ¿Hola? Harta, pasa tu primero ¿Hola? Pues sí, yo primero El primero siempre es miro ¡Cajón! No tengas miedo Mirar y ya está Vale, ¿dónde estamos metiendo, chavales? ¿Dónde, maldita, nos estamos metiendo Que acabamos de meternos En la maldita autocaravana gigante? Me quiero vomitar Ahí, ¿no? Ahí, abre, abre puertas ¡Abre, no se abre! ¡Métete, me encanta! ¡Qué asco! Vale, becario que se quede ahí, chicos Está fatal, pero fatal Uy, becario Becario, ¿estás bien? No puedo, soy muy apresivo Huele fatal, huele fatal Fijaros, aquí hay un montonazo O sea, hay dos camas Chicos, hay dos camas Mira, una aquí Y otra justamente aquí hay dos camas Y aquí hay otra Creo que hay otra, no lo sé Y aquí hay una conciera Vale, ¿esto qué es? Vale, vale, aquí hay como un mini armario Esto supongo que será la jodida nevera ¡Oh, tío, qué malo! Huele, huele a vomit Huele fatal Mira, hay un agua, chicos Hay un agua Eso significa que aquí hay gente 100% No ha habido gente 100% O sea, hay una botella de agua No se estoy mintiendo Hombre, claro, esto tiene que ser de alguien Tío, estamos metiendo en verdad En un sitio que no deberíamos, ¿eh? No deberíamos Pero ya que estamos, chicos Nos acabamos de meter Y punto, pelota Hay dos camas Así que yo me voy a pillar una de ellas Vale ¡Hala, qué cocina y de todo, guacamac! Esto es como una maldita casa Pero sobre ruedas, ¿sabéis? Y ahí, ¿qué hay? Ahí, ¿qué hay? Vale, vale Esto es para... Hay agua, hay agua Hay manos A ver Sí, hay agua Hay agua 100% Mirad, hay fucking agua Hay agua Corta, 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 corta Hay agua y de todo, chavales O sea, nos hemos metido en una maldita casa Pero real que es una maldita casa sobre ruedas Sigamos investigando justamente por ahí Vale ¡Ey! Esto está guapo, ¿eh? O sea, aquí tranquilamente me siento yo súper chill Yo ahora que es cómodo, ¿eh? Está bien Ahora que pienso en verdad no está tan malo Fuera, coña Para vivir o al menos estar aquí unos días Es lo mejor que podamos encontrar, ¿eh? Bastante pero bastante bien Mirad, ahí tenemos... Pero es... ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Esto es una maldita casa, ¿no? ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hala, la tele! ¡Hala, hala, hala, hala! Escucha, ¿eh? Mirad esto ¡Aquí es doble la cama! ¡Sí, es doble la maldita cama, tío! ¡Hostia! ¡Sí, es tan guapa, ¿eh? O sea, además mirad Hay una maldita que tiene justamente por aquí ¡Eh! Esto está guapo, ¿eh? Muy bien ¿Y qué queréis? ¿Quedaros aquí? ¿O queréis robarla? ¿O qué queréis hacer? Porque muy bien No sé qué queremos hacer Pero esto es una buena cosa para quedarnos aquí al menos, ¿no? Vale, muy bien Hemos tenido suerte de que esa puerta está abierta ¿Pero qué te crees? ¿Que el volante va a arrancar sin llave? Pues no sé Pero yo qué sé, tío Que si no es traseaba, no ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡La llave de la fogoneta! ¡ canopy, canopy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No me he podido llegar a creer! ¡Oh, no, 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 no! ¡Chavales! ¡Qué extra grows! ¡Mirad esta auténtica locura! ¡ потер appos! ¡Qué horror! Lo hacemos No tenemos letales para conducir estas cosas Da igual, tío Pero yo antes de quedarme en la calle Prefiero meterme en una furgoneta Que no es ni mía Pero a pasar el día Vale, no, escucha Apaga eso No llames la atención A ver si va a ser de las casas estas ¿Cómo se conduce esto, tío? Por YouTube Pero no encuentro nada No, 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 no ¡No, no, no! ¡Agarrados, Agarrados! ¡Para! ¡Para, para, hombre! ¡Para! ¡Vámonos! ¿No qué quieres? ¿Que nos persigan los dueños o qué? ¡No, quédate aquí y ya está! Y no llames la maldita atención, macho Vale, pues nos quedamos aquí Si vienen los dueños Y nos quedamos sin casa ¡No a caer! ¡Ya le ha roto! ¡Ya le ha roto el coche! Como sea Creo que ha pasado algo Nacar, tú deja la maldita caravana, tío Que como venga la maldita policía Lo que sea, tío La hemos cagado Mira, dame las llaves Eh, eh, tú Vamos a irnos a dormir Y punto, pelota, tío ¿Para y qué hacemos? ¿Nos encerramos y ormemos aquí tranquilos? Sí, yo diría que sí Ya está, tío Pero que esto tiene que estar No pueden romper y entrar Hay que romper y entrar Hay que moverse, tío Claro, hay que moverse No, chicos, que no, no Nos vamos a quedar aquí, tío La cama del becario está justamente ahí en el baño Mira, yo me pido la de ahí abajo, ¿vale? Ya está, aquí arriba No, para, para Voy yo arriba No, 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 chicos, chicos Que yo soy más grande que tú Vale, ya está, ya está Soy más grande que lo he encontrado yo Ya está, ya está Bueno, me llevé Venga, va Tranquilo, ya, Guille Ya, ya, ya ¿Por qué era arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me llevé Arriba estamos los campeones Vale, pues mira, mira Tú para que te reviento Tú también eres un campeón Y tira para ir arriba Tú también, Guille Aquí arriba Sí, tú Me voy a ir con la cabeza Que no te va a pasar nada, hombre Yo dormiré abajo Que soy muy grande yo Que tíos, ¿eh? Que tíos, machos A ver, eso es lo que tengo que soportar Absolutamente todos los días Pues ahí está bien Eh, pues es cómoda, ¿eh? Sí, pues yo me dormiré justamente ahí abajo De uno por uno Tranquilo, que la noche es muy larga No sé lo que va a pasar durante la noche Máximo Suárez Es que nos acabamos de modar A una jodida autocaravana En la cual vamos a dormir justamente aquí Mirad, esto es mi zona de cama Pues yo me voy a tomar justamente aquí Ahora me... Vale, vale, acabo de petar la cama Vale, perfecto Venga, una cosita menos Pero bueno Acabo de re-petar la cama, chavales ¡Hola, vecino! Vecino, acabo de destruir mi cama Mira dónde estoy Mi culo está abajo del todo Porque creo que voy a petar una de las tejas La peor cama de la peor cama de todas ¡Qué mierda, tío! Soy un desgraciado, tío, la vida ¡Hola! Sí, acabo de petar una tejas, tío Pero bueno, no pasa nada Bueno, no es nuestro, pues me da igual, la verdad Y a mí, a mí personalmente también Bueno, buenas noches, vecino Buenas noches, vecino No me molestes y no ronques Adiós Adiós, yo no ronco, tío ¡Vecino! ¿Qué? ¿Estás bien ahí? La verdad que sí, pero no encuentro mando de la tele, tío Buenas noches, vecino Estoy rayado, tío Buenas noches Tenemos casa, pero no tengo tele Pero bueno, eso sí ¡Squad, Maxi! ¡Squad, Maxi! ¡Squad, Maxi! ¡Qué auténtica locura! Vamos a pasar la noche en esta super mega ultra auto mega caravana Creo que es lo que menos me esperaba Mudarme a día de hoy O sea, esto es la máximo caravana O sea, es decir, no tenemos maldita casa Pero tenemos una jodida autocaravana Así que en el día de mañana a ver si podemos despertarnos Y a ver si podemos encontrar sobre todo a Martina Porque lleva desaparecida y junto con Fran, ¿eh? No tengo ni idea de dónde están No responden al teléfono No dan señales de vida Así que no tenemos ni idea de dónde están Así que vamos a pasar justamente la noche aquí Y nos vamos a despertar mañana Estaros muy, pero que muy atentos mañana a las 8 y cuarenta Absolutamente todo el mundo ¡Activo en el canal! Porque vamos a intentar buscar una nueva Máximo House Buscar a mi maldita hermana Y reconciliarnos con el grupo A ver si Becario esta noche no se muere en el baño Así que nada, yo he sido Harta Espero que os haya quedado Suscribiros al canal Dale un pedazo de like para apoyarnos Yo he sido Harta Y mañana nos vemos, como siempre, a las 8 y cuarenta ¡Vive al máximo!